Y aquí están los Piñeva preparados para las fogas de limpiadas. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Canasta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que acaba el tiempo! ¡Hay que tirar la canasta, chicos! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Hay que tirar hacia la canasta! ¡Venga, venga, venga! ¡Que se acaba el minuto! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Venga, vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Las estadísticas muy pobres! ¡Vamos, ya! 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 ¡Y acabó el minuto! ¡Fantástico, chicos! ¡Es mejorable!